Buen mediodía, Paulo. ¿Cómo estás? Así es, acá estamos ya finalizado esta presentación del balance de la temporada de invierno aquí en la sede de Azoga en Villa Carlos Paz. Y vamos, por supuesto, a especificar cómo es este balance con el secretario de Turismo, Deportes, Cultura e Innovación, Sebastián Boldrini. Gracias, Sebastián, por este tiempo antes que nada. Y bueno, haciendo un balance general, ¿no? Con distintos sectores. ¿Cómo estás, Sophie? Sí, la verdad que un balance general, como habías escuchado recién, tocando distintos puntos cualitativos y cuantitativos de lo que fue esta temporada de invierno. La verdad que un balance, bueno, positivo, todas las cámaras, asociaciones que nos acompañaban, muchas personas que no forman parte de las cámaras, pero también se acercan, presentando un poquito lo que fue o cuantificando lo que fue el contenido que hicimos de invierno, sacando lo positivo y lo negativo. Así que yo hice un espectro general en cuanto a procedencia, a datos más duros de lo que fue la temporada. Y después Roberto Utrera hizo un análisis de cómo vamos cuantificando este master plan, que la verdad que es muy interesante para aquel que lo está haciendo. En números generales, ¿cómo resultó esta temporada en comparación al año pasado? Bien, en comparativa del año pasado nos despegamos un 15% por arriba, hemos promediado un 70% en lo que fue la primera quincena y la segunda también. Lo que es hotelería más jerarquizada, de 3 y 4 estrellas, tuvo casi una ocupación plena, 98%. La verdad que los números se han manifestado. Y el consumo, el gasto per cápita del turista, osciló entre 30.000 y 40.000 pesos por día. Ese número, como lo dije recién, tiene mucho que ver con la inflación del país también y muchos datos también, a ver qué dejó de consumir o qué está consumiendo más el turista durante su estadía en la ciudad. El hospedaje, recién hablabas de las categorías de hoteles, pero ¿el hotel en general fue el más elegido? Sí, sí, sí. En porcentaje en general, la hotelería fue la más elegida. Lo siguió todo lo que es el segmento de cabañas, después lo que son los departamentos, las casas de familias y lo que son los hostels también en última medida. Y la movilidad tiene que ver con lo que es el automóvil, obviamente lo sigue liderando con un 73%, después lo sigue en lo que es el transporte aéreo con un 3,5%, perdón, en ómnibus en segundo lugar y en 3,5% lo que es avión, que como lo dije recién, comparativamente con otros segmentos, por ejemplo Semana Santa y parte del verano, un 3,5% ha crecido. Pero se debe también a distintas promociones que hicieron las aerolíneas para posicionar los vuelos de invierno. Como hubo muchas familias, ¿podemos decir que por eso lo más elegido fue automóviles? Sí, sí, sigue liderándolo, por una cuestión económica también. Sabemos que una familia de 4 personas o 5 a lo sumo, siempre va a ser más económico moverse en automóvil, más que todo si son distancias de 400 o 500 kilómetros, donde el combustible si bien se ha incrementado, pero comparativamente con el aéreo sigue teniendo una diferencia muy grande. ¿Y la procedencia, Sebastián, es lo mismo como venimos acostumbrados? Sí, la procedencia en primer lugar la está marcando lo que es Provincia de Buenos Aires, lo que es Cava también, en segundo lugar la Provincia de Santa Fe, seguido también por la ciudad de Rosario. Bueno, todo tiene que ver también con lo que fue la puesta a punto que hicimos en San Luis, lo que fue también en Provincia de Buenos Aires y en Capital, que estuvimos previamente a vacaciones de invierno, y también hicimos un paso muy fuerte por lo que fue Santa Fe Provincia y por la ciudad de Rosario. Bueno, hablando de eso, ¿qué importancia también ha tenido en estos resultados el recorrido, la promoción de la ciudad? Sí, 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 tuvo mucho que ver. Yo lo dije, hicimos si bien una campaña previa que fue corta para lo que viene siendo Carlos Paz, Carlos Paz hace un posicionamiento bastante fuerte en la previa de cualquier segmento, pero bueno, pudimos recorrer cuatro puntos que fueron para nosotros estratégicos, lo que fue Provincia de Santa Fe, como te decía, la ciudad de Rosario, San Luis, que hicimos Potrello Funes, hicimos Merlo, hicimos Provincia de San Luis, y después desembarcamos para cerrar en lo que fue Buenos Aires, con el recibimiento de la Subsecretaria de Turismo de la Nación, en lo que fue el Ministerio de Turismo, también con una convocatoria de medios bastante importante. Creo que pudimos abarcar rápidamente esto durante las vacaciones de invierno, también seguimos la promoción en lo que fue la Bienal, en Resistencia en Chaco, la principal feria de escultura del país, y también en la Fiesta del Poncho en Catamarca, que estuvo el equipo de trabajo. Gracias Sebastián, muchas gracias por tu balance. No, gracias a ustedes, muchas gracias. Seguimos en vivo, Pablo, ahora con el Intendente Esteban Avilés. Muy bien, Intendente, ¿cómo le va? Buen mediodía. Bien, muy bien. No, te vi en vivo porque estábamos todos callados, te escuchaba que estaba hablando con Pablo. Te ve como el chavo, ¿vio? No, 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 pero muy bueno, está muy bueno que esté en vivo toda la actividad. Muy bien, bueno, y ahora haciendo un repaso de esta presentación, lo decíamos recién con Sebastián, la presencia de todas las áreas de turismo, ¿no? Sí, para nosotros un orgullo del proceso que está viviendo Carlos Paz, una fuerte responsabilidad del sector privado, con un trabajo de los públicos que tiene que ver con un equipo técnico que para mí es de los mejores del país, que ha armonizado la relación nuestra en la construcción, y un proyecto que tiene vigencia, pero se tiene que actualizar permanentemente, que es la foto del producto turístico de Carlos Paz. Nosotros sabemos en qué somos fuertes y también sabemos hoy en qué somos débiles y qué nos falta sumar también como producto en lo que hace a la diversidad que tiene esta ciudad, que puede tener todos los productos existentes en nuestro país. Así que en este proceso, este primer resultado ha sido más que positivo, a lo que Carlos Paz ha superado la temporada pasada en 10, 15 puntos, lo cual es un éxito en el proceso económico que llega a nuestro país, y bueno, cuando hablamos de previsibilidad, de planificación, de legitimar cómo invertimos los recursos públicos en lo que hace a la foto de Carlos Paz desde el punto de vista de marca, tanto a nivel provincial, nacional e internacional, se dan este tipo de resultados. Recién, Esteban, desde el equipo técnico del Master Plan de Turismo, hacían un balance en números de cómo les había ido con la promoción en las redes sociales y qué es un plan a seguir, ¿no? Totalmente, nosotros, es política de Estado, por eso lo vamos a revalidar, después que termine cada temporada de verano, vamos a tener de vuelta 60 días de trabajo para adecuarnos a la realidad. Carlos Paz, una ciudad que está muy vigente, a veces los marcos normativos se desactualizan rápido, porque es una ciudad que va teniendo su formación, su idiosincrasia, y por eso es importante que los marcos normativos y los programas estén realmente con toda la experiencia, con todas las herramientas innovadoras que se suman, y yo después, obviamente, después, recién hacía un planteo que hemos llegado a un nivel de gestión, de conocimiento, que ya cae de sentido común lo que viene. Y eso de sentido común es porque sabemos, como dije recién, una profunda autocrítica, yo creo que el hecho de ir a otro sector y mejorarnos es tener autocrítica, la autocrítica a nosotros nos da la posibilidad de mejorar. Y bueno, creo que nosotros, si innovamos, si soñamos y pensamos en Carlos Paz del futuro, tiene que ver con un concepto social y turístico que está en el marco legal de la ciudad, que es la Carta Agrónica Municipal, y que tenemos que ayornarnos a situaciones a veces coyunturales para estar por arriba, obviamente, del promedio de lo que es la oferta turística en estrategias tanto nacionales como internacionales. Bueno, creo que el desafío es ese, ¿no? Estar siempre por arriba de lo que está Carlos Paz, siempre nosotros hemos sido abanderados de procesos de cambio a nivel provincial y hoy tenemos ese profundo desafío, ¿no? Muchas gracias, Intendente, muy amable por acercarse al mundo. Una cosa más familiar entre nosotros. Yo no sé si a Pablo le pasó como a mí que Betito no nos invitó el cumpleaños, ¿no? Pero bueno, después es otra discusión que deberíamos dar. Pasa que estaba muy ocupado por las vacaciones de invierno, no quería molestarlo. Por eso es. Bueno, yo para que lo pongamos... Tiene semana fuerte de turístico. Totalmente. Si no me invitó a mí, está bien, pero si no me invitó a Pablo, ya es un tema que habría que... Está perdonado. Pero internas en el canal, gracias. Bueno, allí estaba en vivo lo que está ocurriendo con el balance de la temporada de invierno.